Hay un tiroteo en Ciudadela. Querían robar la recaudación de una estación de servicio y atacaron a balazos al encargado y a su custodio. Hay cuatro heridos, más de 30 disparos. Aquí están las imágenes y Mauro lo cuenta. Bien, empezamos con este movimiento. Las víctimas, el playero y un policía retirado que lo acompañaba. Enfrente, un auto en el que ya estaba la banda delictiva lista para asaltar a las víctimas. Repito, playero y custodio. Los delincuentes suben a la vereda. Ya tienen el dato. Alguien marcó a las víctimas y van a arrancar a los tiros. De esta manera, para robarle los 68 mil pesos. Ahí vemos cómo cae un herido. De esta manera, los delincuentes escapan robándole 68 mil pesos al playero que iba acompañado de este policía retirado que hacía las veces de custodio. El banco era prácticamente a la vuelta. Un hecho claramente marcado. Alguien los delató. Alguien deschavó que llevaban plata. Alguien hizo inteligencia. Y de esta manera cae uno de los heridos. Como dijiste, Germán, hubo cuatro en total. El playero terminó baleado. El policía retirado que lo acompañaba también. Y dos personas que pasaban por el lugar. Vamos a hablar particularmente de uno de esos cuatro heridos. y vamos a ver qué rol tiene en esta historia que se está discutiendo por estas horas. Revisaron las cámaras de seguridad de la estación de servicio y descubrieron este movimiento que le llamó la atención a la fiscal Marcela Costa. Antes de que salgan el playero y el custodio, había un hombre sentado sin tomar nada con un teléfono. Y cuando el playero sale con el dinero, en esta imagen que vemos, hace este movimiento, este comensal, este cliente, y en la fiscalía interpretan que esto pudo ser un gesto para marcar a la víctima. Y a la vez, y lo curioso, es que el hombre que estaba sentado sin tomar nada en el shop de esta estación de servicio, sale al mismo tiempo que salen de la estación, el playero con su custodio. Otro dato que alimenta la sospecha. ¿Qué hacía sin tomar nada? ¿Por qué salieron juntos? ¿Y por qué? Ni bien salen juntos, este tercer hombre va a pasar por delante de las víctimas y justo van a cruzarle los delincuentes para que empiece el asalto. Casualidad, causalidad. Este hombre recibió también un tiro. Claro, ahí viene el otro dato llamativo. Este hombre, que ahora está bajo investigación, que fue detenido anoche por orden de la fiscal, que es el hombre que está tomando el café, termina herido con un tiro en una mano. Porque no está tomando el café. Porque no está tomando nada. Bueno, que está sentado a la mesa. Claro. Tanás razón y sin tomar nada. A esta hora está detenido. La fiscal va a resolver en minutos, y estamos compartiendo esta información, entiendo por igual con Augusto Telias, la fiscal está por resolver si este hombre fue el entregador o no del asalto. Tiene estos indicios. El hecho de que estuvo sentado sin tomar nada, que hace un gesto mirando a las víctimas, que sale caminando con ellos. Ahora alcanza para sostener con esto solo en 24 horas que tiene la fiscal de tiempo para resolver que fue el entregador o es una casualidad total que tiene esta historia. Ahí está planteada la investigación por estas horas, mientras vemos la imagen del hombre que está bajo sospecha. Vamos a ir al lugar, a Ciudadela, porque está nuestro compañero Augusto Telias con más detalles allí en la estación de servicio. Augusto, buen día. Buen día, Germán. Buen día para todos. Desde este lugar salieron caminando juntos el playero Claudio Reale y el policía retirado Godoy Raúl. Fueron caminando por este lugar y a unos metros nada más se encuentran en el trayecto con este hombre que está detenido como presunto entregador, que se llama Andrés Alagio. Andrés Alagio había llegado 10 minutos antes del tiroteo en este auto. Es un Volkswagen Bora que está a nombre de él. Es de él el auto. No es robado ni nada por el estilo. Este hombre dijo que es empresario que tiene una fábrica en la zona, que había venido a la estación de servicio porque justamente a la misma hora que el playero y el policía retirado tenían que ir a depositar 68 mil pesos y muchos miles de pesos más en cheques y valores al Banco de la Esquina. Él tenía que ir al mismo lugar. Coincidencia. Él dijo que tenía que ir con un amigo que también es bombero. Y en este lugar es donde la Surán cruza de mano en Gaona y se produce el tiroteo. En este lugar también, justamente ayer, estaba Axel en la vereda. En este mismo lugar donde estamos nosotros. Y Axel, bueno, de repente empezaron los tiros, ¿no? Sí, sí. Yo estaba de espalda dirigiéndome hacia allá cuando escuché todos los tiros, que fueron bastantes tiros. Entonces, miro hacia el banco y veo a Raúl y al encargado del autoservicio que estaban tirando. Claudio estaba tirado al piso y el custodio se estaba protegiendo detrás del auto que quedó baleado. ¿Vos tuviste que atender a los heridos? Después que pasó la balacera, sí, me tiró hacia atrás porque fueron muchos, muchos tiros. Cuando veo que el auto se va, ahí me acerco a atenderlos a los chicos. Este hombre, Andrés Alagio, el que recibe el tiro en la mano, bueno, vos habrás escuchado nuestro noticiero, está detenido como presunto entregador, digamos. ¿Vos estuviste con él en la comisaría o lo viste acá? ¿Qué es lo que decía él? Cuando fui a declararme crucé con él, estuve con él. ¿Qué decía? No, que él iba a hacer un trámite al banco a retirar un cheque rebotado, que se tenía que encontrar con un amigo bombero retirado, y que él, cuando escucha los tiros, pensó que lo iban a robar a él y sale corriendo. Y el tiro le pega en el reloj, en el reloj lo lastima a él. Y él entra al banco a protegerse de los tiros. Él había estado acá, el tiroteo fue a las 12 más o menos, él llegó a 12 menos 10. Sí, más o menos, sí. Él, por lo que me comentó, él tenía que hacer un trámite en el banco. ¿Y tomó algo o estaba chateando y nada más? Me había dicho que había tomado un café, que fue tomado un café, que estaba esperando el amigo, que ve pasar al amigo y sale. Y se va hacia el banco. Impresionante la cantidad de tiros, contamos 37 impactos aproximadamente. Sí, fueron muchos, muchos tiros. Bueno, sí, la camioneta tenía como 11, 12 tiros. Solo la camioneta. Acá, lógicamente, hubo alguien que entregó, porque incluso la Surán llegó 3 minutos antes de que saliera en el playero con el policía retirado. ¿Ustedes tienen sospechas de alguien? ¿Sabés si hay sospechas de alguien? No, no tengo sospechas de nada. No, no, no. No sé, la Surán estaba al frente. Yo después cuando me declaré, vi los videos y la Surán estaba allá al frente. ¿A gusto? Imposible que los vea. Sí, Alex tiene retorno. A ver si quieren hacerle consultas. No, yo te quería consultar a vos, Augusto. Creo que manejamos, aprovechando que está Alex ahí, creo que tenemos la misma información. A ver, que lo detienen a este hombre, a Lagio, por esta sospecha, analizando el movimiento de las cámaras de seguridad que estamos mostrando aquí en el noticiero de la gente, el hecho de que sale prácticamente caminando a la par del playero y del custodio. Pero me confirman que tiene cuenta en el Banco Galicia, que es real que tiene una cuenta él, una caja de ahorro. A esta hora, 13.16, vos y yo creo que manejamos la misma información, te lo pregunto. ¿Está más cerca de quedar en cana o de quedar libre, a tu criterio? Y a mi criterio, bueno, yo creo que cuando se habla de una persona que está chateando en un bar, todos chateamos en bares, en un país que tiene más celulares que personas, ¿no? Claramente. ¿Alcanza con eso para imputarlo? Cuando empieza todo, él recibe un tiro, sale corriendo, presenta una situación que es como una coartada también, ¿no? Él vino acá a hacer tiempo para encontrarse con un amigo a las 12 e ir al banco por el tema de un cheque rebotado. Da el nombre del amigo, aparentemente el amigo iba a presentarse ahora también en la fiscalía para dar fe de eso. Y deja además esto, ¿no? Nosotros te lo mostramos recién. Ese Bora Gris que está ahí. Es de él. Es de él y está el nombre de él. Es decir, si él vino como entregador a robar dinero a una estación de servicio y además con su propio auto, la verdad que a mí me genera dudas, ¿no? Pero bueno, para algo está la investigación y este hombre es sospechoso. Está clarísimo. No podemos decir todavía que es el entregador. Es solo sospechoso, ¿no? Sí, comparto lo mismo que decís vos. Veíamos de anoche imágenes. O sea, pudo haber sido una gran casualidad. Puede ser una gran casualidad y sobre todo lo que dice Augusto que es cierto que la justicia tiene que tener elementos convincentes. La propia fiscal, la doctora Marcela Costa, puede ella misma decir ahora, miren, la verdad, 24 horas que me exige el código, no le puedo probar nada. No puedo hacer una suposición. Tengo que tener elementos de prueba. Por ejemplo, analizar el teléfono del hombre para ver si chateó o no con los integrantes de la banda que tampoco están detenidos. Augusto, ¿pudiste hablar con alguna de las víctimas? Sí, también pudimos hablar con una de las víctimas. Ustedes saben que resultó herida una persona a unos 100 metros de aquí, una verdulera, Rita, que tiene 62 años, a unos 100 metros aproximadamente estaba ella en la vereda vendiendo en su verdulería cuando de repente sintió un golpe fuerte en un pie y ese golpe fuerte era un balazo. Justamente hablamos hace unos minutos con Rita antes de que la lleven a hacerse curaciones al hospital Carrillo. ¿El tiro le dio ahí en el pie? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdo? ¿Usted estaba acá en la verdulería, en la vereda, trabajando? Viviendo. ¿Y de repente lo sintió el disparo o no se dio cuenta? No, el disparo no escuché. Lo único, sentí el impacto en el pie, nada más. ¿Qué sintió? Que un golpe muy fuerte, nada más. ¿Cómo se siente usted? Sí, más o menos. ¿Está con mucho dolor? Sí. ¿Escuchó muchos disparos? Sí, sentí como un cohete, pero después no sé nada. Yo me metí para adentro. ¿Pudo entrar caminando después de recibir el tiro? Sí, apenas ahí donde estoy sentada. Hasta ahí llegué. Bien, ahí la veíamos pobre. La mujer que estaba en la zona y la ligó de rebote. Lo increíble que tenemos hasta ahora cuatro heridos, que nadie haya perdido la vida con semejante balacera, ¿no? 37 tiros que nos contaba justamente Augusto hace un ratito. Augusto, el cierre es tuyo. Sí, para decir que el herido que está más grave es el policía retirado que estaba acompañando al encargado de esta estación de servicio a hacer el depósito en el Banco Galicia, que está acá en la esquina, en Gaona, al 4100. Es Raúl Godoy, 56 años, recibió cuatro impactos de bala. Está internado ahora en un sanatorio privado aquí en la zona de... Muy cerca de aquí, en la zona de Ramos Mejía. Dicen aparentemente que no corre riesgo su vida. Acá en el playón nos cuentan, pero recibió cuatro tiros. Gracias, Augusto. De los delincuentes todavía no se sabe nada. Así que la Surán, en la que escaparon, tenía patente de la provincia de Santa Fe y no tenía pedido de secuestro.